Yo no soy Enibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Como con gananleo, son que me derrito Es maldejo, como manden maloquito Ve loquito Como manden maloquito Tú eres que pimpea o te pimpea nati Yo les hice a mi lado, te te digan que nací Tú eres que pimpea o te pimpea nati Yo le dije a mi lado desde el día en que nací 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 No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pico está duro, te marea Hasta tu mamá lo tararea Ya no soy un idiota, tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en eso que me derrito El mal de ojo que me mande maloquito Te loquito Te loco Tú eres que pimpea o te pimpean a ti Yo le dije a mi lado desde el día en que nací Tú eres que pimpea o te pimpea a ti Yo le dije a mi lado desde el día en que nací 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 No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica está dura, te marea Hasta tu mamá lo tararea ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video